Despierta, bella durmiente, despierta ahora Finalmente he llegado y contigo me quedaré Por siempre y como Cruzando tierras y mares He venido a enamorarte Superando adversidades Hasta poderte encontrar Mi amor te hará despertar Mi amor te hará despertar Despierta dulce amada Quiero mirarme en tus ojos Quiero sentirme en tu cuerpo Ay, si yo fuera de sol Te encendería de amor Hazme un lugar en tu mundo Para ser parte de ti Para que no sea un sueño Tenerte en mi vida Ay, si yo fuera de sol No soy un príncipe azul Pero te vine a buscar Para llevarte en mis brazos A un hermoso lugar Donde nos podamos amar No sabes cuándo te amo Te amé y te amaré No sabes cómo preciso Acariciarte la piel Besarte y abrazarte Besarte y abrazarte Besarte y abrazarte Despierta dulce amada Besarte y abrazarte Quiero mirarme en tus ojos Quiero sentirme en tu cuerpo Ay, si yo fuera de sol Te encendería de amor Hazme un lugar en tu mundo Para ser parte de ti Para que no sea un sueño Ténete en mi vida Ay, si yo fuera de eso Ay Ay, si yo fuera de eso Ay, si yo fuera de eso Ay Si yo fuera de eso Ay, si yo fuera de eso Ay, si yo fuera de eso Gracias por ver el video.